Un día nada tenía que hacer Me dije, ponte a escribir Una canción donde pueda expresar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Buen rumbero Por eso yo necesito Buen rumbero Yo te invito pa' que goce Cose bonito que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompa Por eso yo necesito Un buen rumbero Porque si tú que estás viendo esa linda Ahí te voy a colocar de primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno rumbero Tómame, ven, ven, ven Que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar, Mauricio Mira que con el piano y sin él Tremendo caballero Música 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 Por eso yo necesito Un buen rumbero Para que hasta la salsa Lo que tú quieras Cose bonito que dejar de hablar primero Por eso yo necesito Un buen rumbero No comentes nada de mí Oye, ahí, catalógame primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Música El sonero Chavo en los cueros Música 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 Por eso yo necesito Un buen rumbero Oye, por eso mismo yo necesito Uno que sea un buen rumbero Por eso yo necesito Un buen rumbero De esta palata Ponte tu viejo de aguaracal Y no te metas conmigo caballero Por eso yo necesito Por eso yo necesito Un buen rumbero Por eso yo necesito Un buen rumbero Música Gracias por ver el video.